Las autoridades de Irak han anunciado la detención en la ciudad de Mosul de Abu Abdul Bari, un importante clérigo del grupo yihadista Estado Islámico responsable de las órdenes de ejecución de decenas de personas y la voladura de la mezquita construida sobre la tumba del profeta Jonás. La célula de seguridad de medios ha indicado en una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter que Abdul Bari, alias Shifa al-Nimak, fue detenido por un destacamento de las fuerzas especiales en una operación en el barrio de Al-Mansur. Transport, Meet, Pickup, Verhaft, Eterisis, Camfer, Zufet, Furs, Polisei, Auto, HTTPS, dos puntos, barra, barra, T. Co, CGM, R, KZ, L, M, U, B, I, L, D, News, arroba, build, barra, baja, News. Januari 17, 2020 Así, ha señalado que el clérigo es conocido por discursos provocativos contra las fuerzas de seguridad y considerado además como uno de los principales líderes de las bandas de Estado Islámico en el país. Abdul Bari es responsable de emitir fatuas para la ejecución de varios eruditos y clérigos que se negaron a jurar lealtad a Estado Islámico, además de la FATUA, que autorizó en 2014 que la mezquita sobre la tumba del profeta Jonas, reconocido por el Islam como el profeta Yunus, fuera dinamitada. El grupo yihadista destruyó múltiples lugares de culto de las comunidades chi, cristiana, sufí y y asidí, así como de cualquier otro grupo opuesto a su interpretación radical del Islam. El clérigo, que sufre obesidad, tuvo que ser trasladado en la parte trasera de una camioneta debido a su tamaño y peso, tal y como se puede ver en fotografías compartidas en las redes sociales. Asimismo, el organismo ha señalado que durante la jornada ha sido detenido también un hermano de Shifa al-Nima. Irak declaró el 9 de diciembre de 2017 el fin de la guerra contra Estado Islámico en el país, después de que los militares recuperaran los últimos bastiones que aún permanecían bajo control de la organización yihadista. Sin embargo, Estado Islámico ha continuado perpetrando atentados de forma prácticamente diaria en distintos puntos del país, entre ellos la capital, Bagdad y sus alrededores. Estados Unidos anunció en octubre la muerte de al-Baghdad y durante una operación de las fuerzas especiales del país norteamericano en la localidad siria de Barisha, situada en la provincia de Idlib, noroeste y cerca de la frontera con Turquía. Estado Islámico afirmó días después que había elegido como nuevo líder a Abu Ibrahim al-Hashimi. Así, agregó que es un descendiente del profeta Mahoma, una condición que también se le atribuía al Bagdadi y que le permitió declararse califa en 2014.